La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia Gloria a ti, Dios Padre, amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, con sede bondadoso, por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente, por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni arbenedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a él también ustedes, se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Los cielos proclaman la gloria de Dios y el fulmamento anuncia la obra de sus manos Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Sin que pronuncien una palabra sin que resuene su voz sin que resuene su voz Atado en toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Señor Dios eterno Alegres te cantamos a ti nuestra alabanza A ti Señor A ti Señor te adoro el coro celestial de los apóstoles Aleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia El Señor El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles eran Simón a quien llamó Pedro y su hermano Andrés Santiago y Juan Felipe y Bartolomé Mateo y Tomás Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón habían venido a oírlo ya que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Simón era conocido con el apodo del fanático ¿Cómo sería? hermanos míos Dios es todopoderoso si les preguntara esto todos estoy seguro dirían claro que pregunta más obvia Dios es omnipotente es todopoderoso todo lo puede todo no hay nada que esté fuera de su alcance y si les preguntara Dios necesita de ti y estoy seguro que muchos de ustedes contestarían si y otros contestarían no porque si estamos diciendo que Dios todo lo puede ¿cómo es posible que Dios me necesite? si estoy diciendo que Dios es omnipotente todo lo puede no hay nada que se le escape y si te pregunto Dios te necesita algunos de ustedes me contestaría no padre somos nosotros quienes lo necesitamos a él él no nos necesita y sin embargo algunos de ustedes me contestarían claro que nos necesita si nos necesita y todos estarían realmente con razón porque si bien Dios omnipotente todopoderoso no necesita de nada ni de nadie y aquí está el punto él ha querido es su voluntad él ha querido necesitarnos para su encarnación para que se cumplieran las profecías él como Mesías el Emanuel Dios en medio de nosotros él quiso hacerlo a través de una doncella humilde de Nazaret él lo quiso él quiso así incluso la preparó la previnió inmaculada concepción templo sagrario inmaculado primera discípula misionera de su amor María hay algunos hermanos que incluso no solamente no la reconocen sino tal parece como que la odian y hay que desecharla y hay que destruirla aquella que dijo si hagas en mí según tu palabra aquella que dice soy la sierva del Señor aquella que está al pie de la cruz entregando también a su hijo porque recordemos que Jesucristo nuestro Señor es Dios verdadero pero también es hombre verdadero y es el hijo de María ella es la madre de Dios por consecuencia así que muchos te digo no solamente la rechazan sino tratan de destruirla cuando al pensar de esa manera nos destruimos todos Dios ha querido necesitarnos y la palabra clave como digo es su voluntad ha querido ha querido ha querido que nosotros interviniéramos en esta historia de salvación por eso Jesús elige a sus discípulos y a sus apóstoles y mira quien elige no elige a ningún que yo sepa a ningún fariseo a ningún vamos doctor ningún eclesiástico por llamarlo para que sea fácil sino que son laicos laicos sencillos humildes pescadores uno incluso no muy bien visto por el pueblo porque era ahí el que llevaba la cuestión de los impuestos Mateo y tenemos a este fanático y tenemos a Judas que por cierto sus sus sepulcros sus restos sus vestigios se encuentran en San Pedro en el crucero precisamente de la basílica de San Pedro donde está el santísimo ahí a mano izquierda ahí se encuentran las tumbas de Simón y Judas todo esto lo digo hermanos míos porque en el en el acontecimiento guadalupano la Virgen de Guadalupe y lo diré más exactamente Dios a través de la Virgen de Guadalupe ha elegido a una persona tan sencilla como San Juan Diego un laico un laico sencillo abierto al amor de Dios es un laico el que tiene esta encomienda de dar este mensaje al mundo entero de que Dios ha venido en medio de nosotros de que Dios ha querido estar en medio de nosotros de que Dios ha elegido a su pueblo nos ha elegido a cada uno de nosotros de que Dios ha querido permanecer como es aquello que dice Jesús precisamente se hace una realidad yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y lo hace una realidad el Dios omnipotente que no necesita de nadie ni de nada ha querido estar en medio de nosotros y ha querido necesitarnos hermanos míos nosotros como seres humanos tenemos esto las cuestiones físicas totalmente la cuestión moral y la cuestión espiritual y tú eres todo eso temperamento alma espíritu físico físico eres todo esto la creación de Dios en su plenitud en estos que somos sus hijos porque él ha querido que seamos sus hijos él ha querido esto es su voluntad podría haberlo hecho de otra manera claro que sí sin embargo él ha querido esto este camino de salvación en donde nosotros estamos incluidos y por eso esta nación especialmente bendecida por Dios a través de Santa María de Guadalupe se tiene que volver una nación misionera una misión grande como los apóstoles la tienen cada uno de nosotros somos esos testigos del amor de Dios y tenemos que darlo al mundo entero yo no entiendo como a veces se ha separado tanto sobre todo en nuestra nación me refiero concretamente que bueno que el Estado la Iglesia estén separados cada quien tiene su ámbito por supuesto pero no podemos desprender a cada ser humano de todo esto que estoy diciendo de una vida también espiritual de una vida moral también y de que también los gobernantes los cobradores de impuestos y todos todos los que tienen otro ámbito también tienen su espíritu también tienen su alma también son seres humanos hijos de Dios parece ser que cuando se pide a Dios en un ambiente que no es específicamente el eclesiástico parece que hay una maldición se avergüenza una de las cosas que más nos llamaron la atención y puedo hablar en nombre del rector también porque convivimos en ese viaje a Argentina con nuestros hermanos que por cierto a través de estos medios los mandamos saludar aman tanto a la Virgen de Guadalupe una de las cosas que nos sorprendió fue que ellos no tenían problema que en medio de la policía se hablara de Dios que cuando se les regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe la pusieron ahí en la entrada misma del edificio donde ellos reciben clases instrucciones órdenes de gobierno de policía y ahí está la Virgen Santísima de Guadalupe para que todo mundo ore en esa imagen se me pidió hablar de la Virgen de Guadalupe ahí estamos los dos hablando de la Virgen de Guadalupe a los cadetes policías y es algo que nos sorprendió mucho de como en ciertos ámbitos que para nosotros aquí en México parecería que bueno cerrado aquello porque no no se debe de decir nada de espíritu de amor de cuestiones de Dios de la Virgen nos llamó mucho la atención nos llamó mucho la atención de que no hay esa división tan drástica que va hasta el alma cuando todos tenemos los brazos abiertos el corazón al amor de Dios lo necesitamos lo necesitamos cuando todos somos hijos de Dios y ahí en el ámbito donde tú estás como laico precisamente te vuelvo a repetir Jesús eligió a estos laicos María Santísima de Guadalupe eligió a un laico María Santísima de Guadalupe podría haberse aparecido directamente a Fray Juan de Sumaraga allí y decirle necesito ese templo que me lo construyan directamente no cuando viene triste Juan Diego porque en una primera entrevista con el obispo no consiguió lo que él pensaba que iba a ser sin mayor problema te acuerdas le dice madre mía muchachita manda a alguien importante reconocido a un noble para que le crean porque yo soy hoja al viento yo soy ala yo soy cola yo necesito ser conducido llevado a cuestas no es lugar de mi andar ni de mi detenerme allá donde me envías virgencita mía niña mía señora y la virgen le responde algo que quiero que penetre en tu corazón tengo a muchos tengo a muchos tengo a muchos pero es necesario que seas tú personalmente te pido te ruego te suplico que tú seas mi intercesor la madre de Dios nuestra intercesora ante Dios le pide le suplica a un laico como tú que sea su intercesor para que se construya esa casita sagrada el hogar del Dios omnipotente y se construye en el corazón de cada ser humano laico consagrado trabajando en la iglesia dentro de la iglesia trabajando en el gobierno en la policía en cualquier área porque tú eres mi hijo hermanos míos aclarémonos en esto es bueno que cada cosa tenga su ámbito pero no hagamos una ruptura en nuestro corazón ahí precisamente quizás como Mateo en los impuestos ahí precisamente donde cada uno de ustedes se encuentre ahí se necesita anunciar que Dios ha querido ese Dios omnipotente ha querido venir a vivir en medio de nosotros que esta es la buena noticia él ha vencido a la muerte ha vencido el pecado y la muerte que con él tenemos la vida plena la resurrección porque él es el camino la verdad y la vida y esto es lo que anuncia Santa María de Guadalupe y esto es lo que nos pide Dios que seamos parte de esta historia de salvación nos lo pide a cada uno de nosotros que ahí donde estemos realmente fructifiquemos y demos este amor inmenso de Dios que seamos discípulos y misioneros de su amor que Dios nos bendiga a cada uno de los que nos escuchan y más allá a través del alma el espíritu que sabemos y trataremos de comunicar a ese Dios omnipotente que ante todo todo poder es el amor que nos ama tanto que ha dado la vida por cada uno de nosotros que Dios nos bendiga a todos ¿la qué? ah mira me están diciendo que hoy cumple 14 años ¿cómo Pedro? la policía federal aquí los del servicio que nos ayudan pues a la seguridad cumplen 14 años mira coincidió que bien los felicitamos a todos ellos y que bueno que estén aquí con nosotros ayudándonos nos ponemos de pie para imploremos que imploramos hermanos la misericordia del Señor en este día en el que los bienaventurados apóstoles San Simón y San Judas siguiendo el ejemplo de su maestro derramaron su sangre para dar testimonio de la verdad y pidamosle por las necesidades de todos los hombres digamos con fe te rogamos Señor te rogamos Señor para que la iglesia fiel a las enseñanzas de los apóstoles San Simón y San Judas sea ante el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor oremos te rogamos Señor para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que anunciaron a los apóstoles de Jesucristo oremos te rogamos Señor para que la luz de la fe de coraje a los que sufren y la esperanza en el reino anunciado por los apóstoles disminuya los sufrimientos de los que lloran oremos te rogamos Señor por la educación en México especialmente ponemos en el corazón de Padre Providente al Colegio Francés Juana de Arco por los profesores personal administrativo y de apoyo para que hagan suyas de las palabras del Beato Juan Martín Moyet nada más importante que la educación de la niñez y de la juventud oremos te rogamos Señor para que a nosotros reunidos hoy para celebrar el martirio de San Simón y de Judas nos conceda docilidad hacia los obispos de la iglesia que ocupan hoy el lugar de los apóstoles oremos te rogamos Señor escucha Señor la oración de tu iglesia y concede tu espíritu en abundancia a los que has dado la misión de extender por todo el mundo la doctrina apostólica que ilumina y salva por Jesucristo nuestro Señor amén las ofrendas de tus dones representamos Señor con el pan y con el grito la esperanza y el amor alivino será tu cuerpo y sangre Señor alivino será tu cuerpo y sangre Señor con el grito del trabajo y el dolor toda la vida en la mano y en la mano el corazón las ofrendas de tus dones te presentamos Señor por el pan y con el grito la esperanza y el amor alivino será tu cuerpo y sangre Señor alivino será tu cuerpo y sangre Señor en los espigas y rocimos ya se han hecho vino y paz estos dones que nos diste los llevamos a tu altar las ofrendas de tus dones representamos Señor con el pan y con el grito la esperanza de amor alivino será tu cuerpo y sangre Señor alivino será tu cuerpo y sangre Señor las horas del día entero desajadas por tu amor con el pan y con el vino presentamos al Señor las ofrendas de tus dones te presentamos Señor con el pan y con el grito la esperanza y el amor adivino adivino tu cuerpo y sangre Señor adivino será tu cuerpo y sangre Señor tu cuerpo y el amor del hombre y el amor de tu amor o asesino ativo y el amor y la esperanza de tu amor y la esperanza de tu amor el amor orar hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, te rogamos Señor que recibas nuestras ofrendas y nos dispongas a celebrar dignamente estos santos misterios por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque Tú, Pastor Eterno no abandonas a Tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de Tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de Tu gloria. El himno de Tu gloria. Hola tres. Santo, 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 es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de Tu gloria. Jesús, osano, 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 osano en el cielo. Osano, 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 osano en el cielo. Osano, 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 osano en el cielo. Osano, osano, osano en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a Tu pueblo sin cesar para que ofrezca en Tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para Ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dios. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Dios. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos apóstoles, Simón y Judas, el humilde San Juan Diego, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!